Muchas gracias, señor secretario. La siguiente propuesta está presentada por el Grupo Socialista y son medidas para el fomento del conocimiento, competencias y capacidades digitales en todos los ámbitos sociales y económicos. Para defender esta propuesta, tiene la palabra el señor Guerrero. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Como sabemos, vivimos en un mundo en constante evolución tecnológica. Todos los que estamos aquí hemos perdido la cuenta de las innovaciones tecnológicas a las que nos hemos tenido que adaptar en muy poco tiempo. Nuestra sociedad está cada vez más condicionada por los rápidos cambios y el aumento de las desigualdades que a menudo traen consigo. Para tratar de cerrar esta brecha, antes de que se convierta en un abismo insalvable, los socialistas proponemos al Pleno de la Asamblea la puesta en marcha de talleres de formación y empleo en competencias digitales para asentar las bases de un futuro más próspero y equitativo en esta era digital. Un plan que se asienta en tres ejes. Desarrollo de competencias digitales para mejora de la empleabilidad, estímulo al emprendimiento tecnológico e inclusión digital. Cuando pensamos en talleres de formación, se nos viene a la cabeza a todos los clásicos. Construcción, carpintería, cocina, mecánica, etc. Que están muy bien. Son básicos y esenciales para crear profesionales para ver un funcionamiento de cualquier sociedad. Pero el futuro ya no es futuro, es presente y está aquí. La mayoría de las empresas que se están asentando en Ceuta son de corte tecnológico o digital. Para atraerlos, pues le hemos ofrecido bonificaciones fiscales, que está muy bien, pero también podemos jugar la baza de ofrecerle un capital humano formado en competencias y habilidades digitales y una población activa que cumpla el perfil de estas empresas que se están instalando en Ceuta. Por todo ello y a la vista de los argumentos expuestos, proponemos al Pleno de la Asamblea que se adopte el siguiente acuerdo. Desarrollo de competencias digitales. Digitales. Ofrecer una formación completa que permita a los participantes adquirir habilidades digitales esenciales, como el manejo de herramientas de ofimática, programación, diseño gráfico, marketing digital y gestión de datos. Creación de talleres de formación y empleo en competencias digitales en Ceuta. Talleres para la mejora de la empleabilidad. Aumentar las oportunidades de empleo para los residentes de Ceuta, ya sea mediante la mejora de sus habilidades digitales para encontrar trabajo a través del fomento del espíritu empresarial digital. Estimular el emprendimiento tecnológico. Facilitar la creación de nuevas empresas tecnológicas y startups. Al proporcionar formación en desarrollo de negocios digitales y apoyo en la planificación y lanzamiento de proyectos. Inclusión digital. Promover la inclusión digital asegurando que las personas de todas las edades y niveles de habilidad puedan participar y beneficiarse de la economía digital. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Guerrero. ¿Algún grupo quiere hacer uso de la palabra? Señor Redondo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bien, es una propuesta buena para Ceuta, es una propuesta buena para los ceutíes. Bueno, pues ahí va a estar Vox y va a apoyar esta propuesta. Como digo, nosotros estamos aquí precisamente para contribuir al beneficio del conjunto de los ciudadanos. Eso es tan simple como lo que le estoy diciendo. Otros grupos han traído cuestiones relacionadas con superar la brecha digital y en el ámbito de la formación y dotar de mejores medios y recursos para conseguir que todos los ceutíes puedan estar conectados y formados en el uso de las nuevas tecnologías. Nosotros vamos a estar en ese camino y, por supuesto, vamos a trabajar precisamente para que eso se consiga. Parece una buena propuesta. Entendemos que la formación es necesaria. Estamos en la era digital y, desde Vox, hemos trabajado también durante toda la legislatura anterior e incluso a nivel nacional. Mi compañera Teresa López ya defendió propuestas relacionadas con la formación y con el hecho en sí de superar la brecha digital. En Vox vamos a estar precisamente en todos aquellos puntos claves que sean necesarios para formar a los ceutíes y hacerles mejor la vida y que tengan acceso a todos los recursos necesarios para conseguir superar esa brecha digital y que estén formados para el uso y su desarrollo profesional en el ámbito de las nuevas tecnologías. Gracias, presidente. Gracias, señor Redondo. Señora Med, tiene la palabra. Gracias, señor Vivas. Nosotros llevamos bastante tiempo hablando del tema, especialmente de la brecha digital, porque nos preocupa que la gente quede atrás. De hecho, fue en la última sesión plenaria cuando se aprobaba una propuesta de nuestro grupo municipal, con el apoyo, creo recordar, de todos los aquí presentes, para luchar contra esa brecha digital. Y, como entendemos que esta propuesta es complementaria, vamos a apoyar la misma, vamos a votarles a favor y aprovechar también para preguntar al Ejecutivo si han empezado a hacer algo o si tienen ya alguna medida adoptada para luchar contra la brecha digital. Muchas gracias. Gracias, señora Med. Señora Chandir Amani. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Anunciarle, señor Herrero, el voto favorable a su iniciativa. Gracias, señor Mustafa. Señora Chandir Amani, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Anunciarle el voto favorable a la propuesta. Ya lo recordaba la señora Med. También estuvimos hablando de competencias digitales en la anterior sesión plenaria y se incorpora también el dotar a nuestros jóvenes de competencias digitales con mayor capacitación para que puedan trabajar en ese sector tecnológico que se está desarrollando en nuestra ciudad y que tan buenos resultados está dando en cuanto a contratación de personal. Decirle que en ese ámbito procesa, se pone a disposición de todas las empresas que están arribando a nuestra ciudad para poder ofrecerles los cursos que necesiten. Ya sean adaptándolos a los puestos de trabajo que van a necesitar en la ciudad o haciendo una convocatoria más genérica. También en el Open Future, en las murallas reales, tenemos el Instituto Tecnológico, donde estamos poniendo en marcha algunas formaciones profesionales para que nuestros jóvenes puedan tener estas competencias digitales. Y también me consta que el Ministerio de Educación ha hecho una inclusión en las FP que se ofrecen a través del Ministerio para dar estas competencias digitales con mucha mayor potencia de la que puede dar la ciudad a la vista de que son sus competencias y que nosotros aplaudimos que se siga haciendo. Y luego, en cuanto a que esa brecha digital entre la ciudadanía que no tiene tanto acceso a las nuevas tecnologías pueda mejorarse, ya dijimos en la anterior sesión plenaria que procesa tiene en marcha siete cursos, donde se atienden a más de 1.500 personas, con un coste de casi 300.000 euros puesto en marcha de aquí a diciembre. Y también algunos centros de la ciudad, como el Centro Asesor de la Mujer, los servicios sociales, el Centro de Atención al Mayor, también la Consejería de Educación y acompañados de la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios y la representación de los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, también tienen puestas en marcha estas competencias digitales para que esa brecha digital desaparezca en la ciudad. Con lo cual, creo que tenemos bien armado el poder afrontar de manera exitosa el romper esa brecha digital que pudiera existir. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandira Mani. Como creo que el asunto está suficientemente debatido y se presume la unanimidad, procedemos, señor secretario, a la votación del mismo. Unanime. Unanime. ¡Gracias! ¡Gracias!